Todos mis señores, por parte de este video de Gran Combo, pantallas de video El Gran Combo Lo que ha causado fuerte impacto Lo que dio un giro a tu imaginación Jamás tendrá un final Jamás tendrá un final Con ustedes, el señor Hugo Casas Sonido, el Gran Combo El Gran Combo A continuación lo vas a escuchar Porque cada vez será más impactante Más impactante Sonido, el Gran Combo Señoras y señores, esta es la producción más impactante del milenio Sonido, el Gran Combo del señor Hugo Casas Te presentamos en este momento un nuevo concepto musical Y diferente con el único y auténtico Sonido Estéreo Sonido Estéreo Sonido Estéreo El mejor ambiente Y por supuesto La mejor música Desde Ciudad Mesa Sonido El Gran Combo Del señor Hugo Casas El equipo de sonido que siempre deja huella en cada una de sus presentaciones En cada una de sus presentaciones En el dominio de las tornamesas DJ Hugo Casas Jr. Ha llegado el momento de dar inicio a un espectáculo diferente El Gran Combo A partir de este momento Tú ya formas parte del espectáculo Que hoy traemos para ti Que hoy traemos para ti Sonido, el Gran Combo Del señor Hugo Casas Iniciamos Buenas noches Bienvenidos Estás en la sintonía de La Gozadera La, 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 la Gozadera ¿Qué tal amigos nuestros? Bienvenidos a La Gozadera En esta gran ocasión Desde Los Reyes La Paz En el primer festival cumbiambero Que se hace por estos lados Tenemos el gusto de presentarles A uno de los grandes representantes Desde Ciudad Neza Estamos hablando del señor Hugo Casas La gente de Sonido, Gran Combo ¿Qué tal amigos? Un gran saludo para todos mis amigos de La Gozadera Bueno, pues ya como dicen Ya estamos aquí En los campos de béisbol En Los Reyes La Paz Al día de hoy vemos Cuatro equipos de audio Hoy uno de los representantes de Ciudad Neza Sonido, el Gran Combo Sonido Siboney De igual forma la presencia del sonorámico Y por supuesto la participación de Sonido Gitano De las pocas veces que hemos tenido el gusto De ver una presentación de Hugo Casas Por esos rumbos Con toda su producción Hoy poco a poco empieza a llegar la gente ¿Qué nos tiene por este lado Hugo Casas? Bueno, como siempre Venimos con las mismas ganas de siempre Y más Bueno, presentándoles La nueva presentación de El señor Hugo Casas Sonido, Gran Combo Y bueno Por primera vez estamos en este lugar Qué bueno en estos grandes bailes Hechos por mi gran amigo Mike Rodríguez El Combo Loco Por habernos invitado Para estar alternando En esta ocasión Con grandes compañeros sonideros Platícanos un poquito Amigo Hablamos ya de Una gran trayectoria No son unos cuantos años Ya hablamos de Una gran trayectoria A través de la familia Casas Lo que es Sonido, el Gran Combo Poco a poco vemos que Llegan nuevos sonidos Hay sonidos que llegaron Hace años Pero hoy en día Se siguen manteniendo ¿Cuál es la perspectiva De Hugo Casas En este caso? Bueno, claro que sí Para todos los amigos Que nos escuchan Y nos ven a través De tus cámaras de la pasadera Como lo comentábamos Otra vez Por ahí hasta nos cabulearon Que la trayectoria De la changa Que no sé qué No, no, no Algunos amigos Que estamos entrando En las ligas mayores Somos nuevos en esto Vamos a hacer Como te explicaré Llevo dos años Y cacho Ya actualmente Con mi audio Como lo vas a estar viendo ahorita Pero como tú lo decías Yo vengo Pues mi papá Que ya tiene bastantes años Yo estaba chavillo Y siempre me gustó Ese ambiente sonidero Y bueno Siempre tratando De presentarles Nuevas cosas Al bailador Tanto como al que viene Nada más de espectador Y nos hemos preocupado Por siempre tener Pues lo mejor para ellos Hoy en día Vemos una producción impresionante Digo No es una producción sencilla Platícanos un poquito Qué es lo que está manejando El Gran Combo hoy en día Bueno Pues como lo puedes ver Estamos entrando ahorita Este cuadro Este Estamos contando Con lo que es el equipo Que ya llevamos Dos años y medio ¿No? Hoy nos trajimos el aéreo Y todo eso Por el espacio Y pues porque Pues realmente Yo siempre he dicho Venimos A disfrutar La música Convivir con mis amigos sonideros Pero a veces Bueno pues el público Nos lo pide ¿No? De decir Oiga señor Ocasas Queremos más cosas Esto Y realmente Nos hemos preocupado Por darle Pues al público Lo mejor ¿No? Tanto como en música Como en espectáculo Un servidor de ustedes Pues el que siempre tratando De echarle siempre los kilos Para que nos salga bien Todo el evento Y bueno como tú lo puedes ver Estamos entrenando luces Del Simpro De mi gran amigo Este el Tacubayo Ya nos unimos a la familia Simpro Un saludo para mi amigo Este Tacubayo Que próximamente Vamos a tener pantallas de él Poco a poquito Hemos tratado de inyectarle A través del tiempo Algo nuevo Algo que la gente Pues nos vea Algo diferente De mis dos compañeros ¿No? Grandes amigos Como hoy Que traen unos equipazos Impresionantes también Y bueno En ese aspecto Pues tú lo puedes ver ¿No? Ya hemos este Reestructurado Un poquito más Las cosas ¿No? En ese caso Por ejemplo Hablamos de entrar A las ligas mayores Hugo Casas Presenta un equipo En el cual Pues es de defenderse ¿No? Como platicábamos Hace un momento Hoy en día Presentarse con Siboney Sonorámico Gitano Y el ponérseles El tú Por tú Pues no es algo Tan sencillo ¿Qué tan difícil Es entrar O el haber entrado En ese caso A las ligas mayores Y ponerse con sonidos De renombre Para que la gente O más bien El equipo O el proyecto Que usted está manejando Sobresalga Y llame la atención A la gente Bueno como te decía Nos hemos preocupado Un poquito ¿No? En todo eso Y bueno Siempre es un halago Estar compartiendo Cartel Musical Con grandes compañeros De gran trayectoria Que tienen ¿No? Y bueno Pues sí Siempre es un poquito difícil Pero mira Ahí vamos poco a poquito Metiéndonos Metiéndonos Por respecto a nuestro trabajo Como el espectáculo Que hemos brindado Siempre al público Y bueno ¿Qué te podría decir? Estos bailes Pues son Grandes bailes ¿No? Que ya muy pocas veces Se ven en estos lugares Con tantas agrupaciones En vivo Y tantos compañeros Este Que van a desfilar Hoy aquí en los campos De béisbol Señor Hugo Gajas Pues muchísimas gracias Por regalarnos Un poquito de su tiempo Redes sociales Números de contacto Para poder localizar Al Gran Combo Mira las redes sociales Las tiene mi hijo En su página Y ahí tenemos Lo que es El Whatsapp El Whatsapp de mi hijo Que es El número de la oficina Es 47 45 82 08 Y ahí está la página Que maneja mi hijo Con su Whatsapp Con todo Para la gente Que ya nos conoce Y nos puede identificar ¿Y qué te puedo decir? Gracias a ustedes A todo A toda esta gente Que se dedica A las redes sociales Porque sin ustedes En realidad No seríamos nada ¿No? Bastante gente A través del mundo Ya nos puede identificar Y ver Y gracias a ustedes A la gozadera Por brindarnos este espacio Para podernos presentar Ante su público Y ante sus cámaras Muchísimas gracias Señor Hugo Casas De antemano Que sigan los éxitos Cualquier cosa Estamos a la orden Y al pie del cañón Con el gran combo Cómo no Gracias a ustedes Como les decía Y vamos a estar en contacto Con toda la gozadera Ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!